¡Suscríbete al canal! 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 Serrano saca González, toca por lo bajo para Córdoba, aquí avanza Córdoba, entrega para Serrano, se va marcando el pase Muñoz, primero entrega para Zanabria, toca para Serrano, se profila, a ver, Serrano, Córdoba, primera, la salida de Pecano justamente es el número uno, que la termina llevando por así Cuevas, sigue Cuevas, lo cierra finalmente Serrano, ahora lateral para Dalmine, Alicio, si, y la va apoyando Tomasi, gana bien Tomasi, se la lleva, domina, pensa, control, saca, finalmente, ahora su Serrano, Martinich, presiona Virrey.